En días pasados le presentamos aquí en el Canal 28 un reportaje de investigación fundamentado con documentos del Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados que avalaba un estudio McKay hecho por un corporativo canadiense para evaluar al FOAPROA y los que quedaron debiendo un crédito multimillonario. Entre estos estaba una de las empresas de un candidato al gobierno de Chihuahua, José Luis Barrasa, Proyectos Inmobiliarios Impulso. Consignamos los documentos, presentamos la información. Posterior a que presentamos esta información, en pleno derecho de réplica, el candidato José Luis Barrasa nos pidió precisamente dar su versión. Fue el reportero a hacer la entrevista. Ahora, aquí presentamos la entrevista, la segmentamos con el propósito de analizar las respuestas y una vez que presentamos este segmento informativo de la réplica de José Luis Barrasa, José Luis Barrasa en un video que subió a redes sociales, bueno, pues en ejercicio lo reconocemos de su libertad de expresión. Hace una serie de señalamientos y reclamos al Canal 28 y a mí en lo personal, con lo que lógicamente pues no estoy de acuerdo porque nos dice que editamos su entrevista, que ocultamos la información con el propósito de afectarlo y que estamos procediendo mal porque somos prácticamente unos vendidos al sistema. Y luego él dice, esto es lo que el Canal 28 no quiere que sepa, si pone la entrevista íntegra, que básicamente es la misma entrevista que presentamos en el Canal 28. ¿Qué fue lo que dijo en redes sociales José Luis Barrasa? Lo vamos a compartir con ustedes. Hace unos días, el periodista Sergio Valles del Canal 28 transmitió una nota totalmente tendenciosa y falsa, con la cual quieren verte la cara pensando que somos tontos diciendo que estuve en el Fobaproa. Más allá de las mentiras de esta información, quiero comentarles que gracias a medios como este, no se dejen sorprende, acostumbrados a engañar, a difamar y a distorsionar la realidad, la gente no se entera de la verdad, ya que son tapaderas del poder, cómplices de un sistema corrupto y caduco que compra voceros para que repitan como marionetas lo que les conviene. No se dejen sorprender amigos, vean aquí el video completo de la respuesta que di y que no quisieron transmitir. Bueno, ahí está lo que en la introducción a la presentación de la entrevista dice el candidato, dice que son mentiras, que engañamos, que difamamos, que distorsionamos, que somos tapaderas del poder, que somos cómplices del sistema. Así, en unos cuantos segundos nos dijo todo esto el candidato independiente José Luis Barrasa y luego presenta la entrevista que nosotros no quisimos transmitir porque dice que estamos engañando porque editamos y manipulamos la entrevista. En un ejercicio periodístico, precisamente para definir la posición del Canal 28, pero sobre todo para decirle al señor Barrasa, pues aquí el que está mintiendo es usted y le vamos a presentar el video tal cual, la prueba comparativa. Y es una pena porque, bueno, pues que un candidato que tiene la posibilidad de llegar a ser gobernador del Estado y que utilice la mentira como un recurso de justificación para X situación, pues nos parece muy lamentable, sobre todo cuando las mentiras son ya en forma reiterativa. Por eso es que hicimos este ejercicio de producción en el Canal 28 para que ustedes vean si esto que ha dicho José Luis Barrasa tiene razón o no de que estamos ocultando y que alteramos la entrevista y que no la pusimos tal cual. Le quiero decir que la entrevista la presentamos originalmente en tres segmentos. Está en YouTube de hace semanas, ahí se puede comprobar lo que nosotros transmitimos, pero que ahora la vamos a presentar en dos ventanas. En una ventana, la entrevista tal cual presenta al 100% José Luis Barrasa. Y en la otra ventana, lo que nosotros transmitimos, señalando con negro lo que sí editamos. ¿Por qué lo editamos? Bueno, pues porque a criterio del reportero, muchas veces son frases o palabras del mismo reportero que eran de más, repetitivas, y es lo que se hace generalmente en la información. Pero respetamos al 100%, al 100% la réplica. Y cuestiones accesorias, ustedes se van a dar cuenta que fue la que le eliminamos, pero definitivamente sin afectar lo que era importante, que era su derecho de réplica. Entonces, ¿por qué está mintiendo José Luis Barrasa? No lo sabemos, pero vean ustedes, repito, la ventana en negro, la ventana que ustedes van a ver, algunos segmentos en negro, es lo que nosotros eliminamos de la entrevista original para efectos de producción, que son verdaderos detallitos y cuestiones accesorias, como ustedes los van a anotar a continuación, el comparativo de los dos videos. Hay una controversia aquí con un reportaje de Canal 28, acerca de una supuesta deuda que usted tenía con el POA Pro. ¿Usted quiere hacer una aclaración, verdad? Claro, yo voy a hacer aclaración de eso y de otro que sacaron en ese reportaje. Ok, adelante. Con eso tiene la cámara, el espacio abierto. Ah, correcto. Muchas gracias. Pues, primeramente, qué bueno que finalmente nos dieron la oportunidad al Canal 28 de poder platicar con ustedes y, sobre todo, aclarar este reportaje que el señor Sergio Valles sacó. Y, en primer lugar, aquí tengo un certificado del IPAP, lo que era el FOA Proa, en donde aquí, este oficio, certifica que nunca he estado yo, José Luis Barrasa, en el FOA Proa. Ok, ok. Además, eso es muy importante, esta aclaración, para que no haya la más mínima duda, porque han traído ese ruidito desde hace tiempo, desde la recolección de firmas promovidas por los de enfrente, porque yo creo que están muy preocupados. Y, en segundo término, de mis empresas tampoco existe. Yo quiero que me lo prueben, que asientemente, que alguna de mis empresas está en el FOA Pro, o estuvo en el FOA Proa, porque yo, en el 2000, en el 1994, 1995, que se vino la crisis económica por gobiernos priistas, causada la peor crisis económica de tiempos contemporáneos que tuvimos, salimos adelante con mis empresas, porque aquí está todo el documento, aquí está todo un documento, una escritura, en donde pagamos al 100% cualquier deuda que pudimos haber tenido en nuestras empresas, particularmente en proyectos inmobiliarios Impulso SASB. ¿Usted es dueño de esta empresa? Yo soy socio de esa empresa, y esta es la escritura en donde no quedamos adeudando ni un solo 5% a los bancos. Nos costaron propiedades, porque fue una dación en pago, costaron propiedades que nos causaron un quebranto a la empresa, pero salimos adelante, porque somos una empresa que ha sido muy exitosa, a pesar de los tropiezos que ha tenido la economía, causados por los gobiernos priistas en este país. Aquí está la prueba, y yo quisiera que por favor me probaran que el proyecto Simobiliario Impulso estuvo en Foaprón, o fue beneficiado por el Foaprón. Jamás ha estado en Foaprón, y aquí están las pruebas de que liquidamos en su totalidad las deudas que pudo haber tenido el proyecto Simobiliario Impulso, y un servidor, José Luis Barraza, con ese certificado, ese oficio del IPAP, que ahora es lo que fue el Foaprón, pues ahí está, es un oficio que recibimos recientemente, está fechado en abril de este año, en donde solicitamos que nos probaran si había estado José Luis Barraza en algún momento. Aquí está la prueba, yo sí quisiera que me probaran que el proyecto Simobiliario Impulso estuvo en algún momento en Foaprón. Aquí está la prueba contundente. Esta prueba, había que hacer la aclaración, ¿verdad? Porque nosotros lo habíamos manejado como proyectos inmobiliarios Impulso, y usted lo había dicho que como José Luis Barraza. Pues ninguno de los dos. Bueno, ninguno de los dos. Ninguno de los dos jamás ha estado en Foaprón. Aquí están las pruebas. Esta es la prueba de José Luis Barraza, es un certificado, un oficio del IPAP recientemente, de abril de este año, y este es el documento, la escritura de la acción en pago con que liquidamos todos los adeudos que tuvimos a pesar de la disparada de tasas que se presentó por ese grave error de diciembre famoso por gobiernos privistas que nos causaron un quebranto a todos los empresarios de México. Yo creo que fue la peor crisis de tiempos contemporáneos. La salvamos y seguimos trabajando exitosamente. Aquí está una prueba totalmente eficiente. Yo quiero que me prueben porque implican a proyectos inmobiliarios Impulso como una empresa que estuvo beneficiada por el FOAPROAC. Número uno. Número dos. Nosotros también, de manera sesgada, tendenciosa, dicen que hubo un crédito fiscal, que nosotros tuvimos un problema de carácter fiscal y tuvimos que nos embargaron algunas propiedades. Aclaro lo siguiente. Un amigo y socio mío estaba litigando un tema de un crédito fiscal de alguna de sus empresas y decidimos apoyar con las garantías que le pedían mientras litigaba ese asunto de un crédito fiscal y dimos en garantía estas propiedades que efectivamente estuvieron grabadas para que solventara el requerimiento por parte de Hacienda de una garantía mientras litigaban ese crédito fiscal, que finalmente se resolvió después de unos meses favorablemente a favor de mi amigo y retiraron el gravamen sobre esas propiedades. Entonces no hubo tal embargo. No hubo tal embargo, por supuesto. Por eso les repito, son afirmaciones tendenciosas. Definitivamente no hubo, digo, las dimos en garantía para un crédito fiscal que se estaba litigando de terceras personas, que definitivamente nuestra empresa, de manera muy positiva, nosotros accedimos a darlos en garantía para que solventara el litigio que estaba enfrentando y mientras se resolvía le exigían una garantía fiscal. Por eso se estableció ese gravamen sobre esas propiedades. Y esa es la historia. Entonces, ya... ¿Algún mensaje que le quiera dar a los chihuahuenses? Pues yo nada más quiero decirles a todos los chihuahuenses que no es a base de difamaciones como debemos estar haciendo política. Sabemos que los de enfrente están muy preocupados y les quiero decir que soy una persona intachable, que jamás he cometido nada indebido en toda mi vida. Toda mi vida me he conducido como una persona honorable, me he conducido apegada al Estado de Derecho y jamás he hecho absolutamente nada indebido para llevar a cabo exitosamente mis negocios, para llevar a cabo mis empresas. Estamos trabajando ahora por la vía electoral y estamos causando mucha preocupación con los de enfrente. Yo creo que hay estas personas, estos partidos políticos que están promoviendo este tipo de difamaciones. Aquí están totalmente las pruebas, las cuales las he presentado a la opinión pública para definitivamente limpiar el nombre de mis empresas, el nombre de un servidor, con este tema del FOMAPROA, con ese tema de los créditos fiscales o los bargos fiscales, como lo menciona. No hay TACI. O sea, no se dejen confundir, por favor. Aquí están todas las pruebas y les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes. Ustedes han observado los dos videos. El señor José Luis Barraza nos acusa de no haber presentado y de haber editado su réplica con el propósito de afectarlo, por lo que nos tacha de mentirosos, de engañar, que difamamos, que distorsionamos, que somos tapaderas del poder, que somos cómplices del sistema. Así nos lo dice cuando en Facebook dice les voy a presentar el video íntegro para que se den cuenta cómo lo manipularon. Bueno, pues ahí está la prueba. ¿Quién está engañando a quién? El A28 es muy respetuoso de sus procesos de contenidos periodísticos. El 100% de la esencia de su réplica está ahí. Se quitaron unas cuantas frases coloquiales. Ustedes fueron testigos, unas frases coloquiales. Pero los señalamientos que nos hace José Luis Barraza, seguramente los hace porque no tuvo la documental para replicar lo que verdaderamente presentamos nosotros con documentos documentos del registro público de la propiedad. Registro público, no es nada que yo haya presumido o interpretado, documento del registro público de la propiedad. Hablaban de un embargo. Ahí está todavía. Cualquier persona puede acceder al registro público de la propiedad con el nombre de la empresa y va a parecer que fue embargada por la Secretaría de Hacienda. Los documentos que presentamos de la deuda del FOAPROA de su empresa tampoco los inventamos. Son parte de los archivos del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, del informe McKay, que costó 20 millones de dólares y fue mandado a hacer a una empresa canadiense. Y nosotros tenemos el archivo tal cual se entregó a la Cámara de Diputados y ahí viene el nombre de la empresa. Entonces, bueno, es la forma en que se trata de justificar. A través de esta entrevista dice, bueno, pues descalifico esta entrevista y descalifico todo lo que están diciendo de mí. Ahora dice, les voy a presentar la entrevista íntegra. Pues también miente el señor. También miente don José Luis Barraza. Porque no fue la entrevista íntegra. Eso fue lo que se presentó con relación al FOAPROA. El reportero también le preguntó que si conocía al gobernador, que si era su amigo. También se había platicado con él. ¿Qué pensaba de la propuesta de Javier Corral de que declinara? Pues no presentó toda la entrevista. También está mintiendo ahí José Luis Barraza cuando es íntegra. No, no fue íntegra. Pero como para el efecto de producción el tema era lo del FOAPROA, pues no pasamos nosotros los otros contenidos. Pero él miente cuando dice, les voy a presentar toda la entrevista. Y quita todo lo relacionado con Duarte y Javier Corral. Bueno, pues ahí están los señalamientos. Parece que ya es algo constitucionario el no decir la verdad, cuando menos en los trabajos de investigación que hemos realizado. Y que José Luis Barraza no los quiere con la veracidad responder con argumentos y documentos reales.